Hmm, creo que falta algo. Ya sé qué es la luz. ¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer un video de los papás. Algunos se van a decir, ¿para qué servirían los papás? Descuiden, yo les voy a explicar todo sobre los papás en el video. Nuestros papás son nuestros papás. ¡Dah! Nuestros padres parecen viejos porque no saben utilizar teléfonos modernos. Ejemplo. ¿Cómo se utiliza esta cosa? ¡Julian! Bueno, ya chicos, hay que pelear. ¿Qué? Ven para acá, no sé cómo utilizar esta cosa. Ah, ya papá, ya voy. Espera, ¿solo termina esto? Ya está. Chao chicos, voy a ir a ayudar a mi padre porque no sabe utilizar un teléfono. Joaquín, mira, ¿cómo se utiliza esta cosa? Adriana, hazlo tú. Sí, amiga. ¡Ay, yo qué! Hijita, ¿cómo desbloqueamos esto? No, sí, hijita. Número dos. Ah, sí. Este, el que les voy a mostrar, es el peor. Los padres cuando duermen. Ejemplo. Ah, sí, me venía desde el trabajo. ¿De dónde viene ese ruido? No. Cállate, viejo. ¡Que te calles! Parte 3 Los padres que hacen chistes crueles, pero en realidad no dan chiste. Ejemplo. Ay, hija. Tengo un nuevo, una nueva cosa que decirte. ¿Qué? No soy la presia. ¿En serio? No. Ay, amigos, ya sé que este es el final. Les deseo buena suerte. Chao. Que vayan bien en la escuela, si son niños que dan esto. Y suscríbanse a mi canal que les voy a dejar en la descripción. Metan pulgar arriba, suscríbanse a mi canal. Y les amo a todos. Chao.